Los restos de dos personas embolsadas fueron localizados esta mañana en la autopista Cozolacaca, Nuevo Teapa, a la altura de la entrada al cementerio de la congregación Mapachapa. Los cuerpos que trascienden estaban desmembrados, habrían correspondido a un masculino estando a orillas de la cinta de rodamiento entre matorrales. Un hombre detenido, un taxi de la ciudad de Córdoba asegurado y una inmediata movilización de cuerpos policiales. Fue el saldo que dejó una persecución y enfrentamiento entre oficiales de la SSP y hombres armados sobre la calzada Morelos en los límites de Córdoba con Fortín. Alrededor de las 11 horas, policías detectaron al operador de un taxi y se dice que al marcarle el alto para una revisión, el taxista se dio a la fuga. 18 migrantes guatemaltecos, tres de ellos menores, fueron resguardados y un presunto traficante de personas detenido por autoridades federales y del Instituto Nacional de Migración. En el filtro de inspección sobre la autopista, Cozolacaca y Latinaja, a la altura de la caseta de Agayucan. Una familia ganadera de la localidad Carranceña de Nuevo Morelos sufrió una volcadura sobre la carretera transísmica en Campo Nuevo San Juan Evangelista. Una niña de 10 años murió mientras que sus padres y hermanos resultaron heridos. El fatal accidente ocurrió en el kilómetro 94 de la Curva del Diablo. Un hombre originario de la Ciudad de México perdió la vida ahogado en Playa Villarrica del municipio de Actopa. Había llegado con otras dos personas a disfrutar del mar y todos fueron jalados por una ola, siendo rescatados dos de ellos. La fuga de al menos cinco internos de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Centro de Córdoba generó una inmediata movilización de cuerpos policiales, además de cuerpos de emergencia y rescate, quienes lograron asegurar y resguardar a uno de ellos, quien fue trasladado a un hospital para su atención médica. En céntricas calles de Acayucan, el empleado de una tienda comercial Jacinto C resultó herido tras ser colisionado por el taxi 11-12, cuyo conductor cedió a la fuga. El accidente cedió sobre la calle Melchorocampo, esquina Vicente Guerrero, frente a un laboratorio de análisis clínicos. Un sujeto que está plenamente identificado en el poblado de La Estanzuela disparó contra un automóvil y lesionó a una joven de 25 años que fue atendida por paramédicos de Protección Civil y Policía Municipal y trasladada a un hospital de Jalapa. Los hechos sucedieron la noche del martes sobre la calle Carlos Villa de la congregación mencionada. Un tráiler que remolcaba dos cajas tipo secas cargadas con aluminio fue vaciado en su totalidad por más de un centenar de rapiñeros sobre la autopista Puebla Orizaba a la altura de la congregación balastrera perteneciente al municipio de Nogales, luego de que se incendiara por el sobrecalentamiento del sistema de frenado al terminar de descender las cumbres de maltrata. Dos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de Huatusco luego de haber sido señalados por presunto robo de café. Los hoy detenidos son quienes dijeron llamarse Leonardo N. y José N., ambos vecinos del municipio de Huatusco. En posesión de 33 dosis de droga tipo cristal y marihuana, además de una moto con reporte de robo, oficiales de la SCP lograron la detención de tres presuntos narcomenudistas en eventos registrados en Córdoba y Nogales. Imagen del Golfo